Música Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busquen porque pueden encontrar En vez de portar malos Pero me ha gustado la aventura Por favor yo se los pido a San Cura Todos los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apar Hoy me siento fuerte y sumamente rico Hoy no estoy con tu aviso Igual la lluvia no nos impide seguir pagando día a día No me importa la que hago mi conar Me ha arriesgado y me ha tomado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Lo que vamos a estrenar a continuación, que está sonando fuertísimo en las redes sociales, varios millones ya de visitas en YouTube, son los plebes del rancho de Ariel Camacho y el corrido se llama Del Negociante. Lo estrena La Famosa Qué Buena. La Famosa Qué Buena La Famosa Qué Buena La Famosa Qué Buena La Famosa Qué Buena